¿Qué pasó? ¿Y ahora qué hice para que te volvieras a enojar conmigo? No, Andrea, no, perdóname, no, no, no estoy enojado contigo, es, estoy, estoy muy confundido, es. Es que, es que yo no entiendo nada, no entiendo nada. Explícame, por favor. Sí, sí, te lo quiero explicar, pero aquí no. ¿Qué? Es que no, no, no es el lugar indicado. Pero, espérame, yo tengo que estar en la fiesta de don Hernán, yo no puedo fallar. Por favor, Andrea, por favor. No, pero es que ya, ya debería estar allá. Será solo un momento, por favor, por favor, por favor. Está bien. Nada, no, me voy a quitar algo, le voy a enseguida regresar. ¿Dónde estamos? Estamos en un lugar que algún día, Andrea, fue el más hermoso. Es un invernadero, ¿cierto? No hay ninguna sola planta con vida, ¿por qué? Las plantas murieron con todas mis esperanzas, con mis ilusiones, con mi amor. Entonces, ¿ella? La señorita Ángeles era tu verdadero amor. Sí. Ella era tu gran amor. Sí, Andrea, ella era mi amor, mi más grande amor. un amor que jamás olvidaré. Ahora entiendo tu reacción cuando te llené la oficina de flores. ¿Tú crees que... crees que me quieres contar todo? Sí. Sí, por favor, por eso te traje aquí. Hace mucho tiempo, Andrea, que yo quiero sacarlo, quiero gritarlo. Pero no encontraba a quién decírselo. ¿Tú te acuerdas que algún día me dijiste que yo era un amargado? Y tenías toda la razón porque... Bueno, ahora entiendes por qué, ¿no? Tenías todas las razones para ser lo que eras. Te entiendo perfectamente bien. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? Que ya no hay vuelta atrás, Andrea. El hubiera no existe. Y yo me comporté como un cobarde. Dios mío, fui un cobarde porque no tuve el valor. El valor de terminar mi compromiso con Raquel. Jamás tuve el valor de decirle a Ángeles cuánto la amaba. Pero es que tú no podías hacer otra cosa. Tu dignidad de hombre de palabra te obligaba a cumplir con Raquel. No, no, Andrea. Fue decisión. Me faltó decisión. Cuando yo terminé mi compromiso con Raquel, yo fui con Ángeles y le dije que la amaba, que la amaba muchísimo. ¿Se lo dijiste? Sí. Pero, pero ya fue demasiado tarde porque porque ella ella ya estaba en su lecho de muerte. Se fue para siempre. Para siempre, Andrea. Para siempre. Para siempre. Qué pena que ese amor tan grande que sentiste por Ángeles no se pudo realizar. Ese es amor del bueno, José Manuel. Hiciste que me acordara de Armando y que él te decía lo mismo, que era amor del bueno. Mira, yo solo la vi el día que se puso el vuelo de novia. Se veía preciosa. Yo estoy segura que ella también te quería y te quería mucho. Por eso, por eso eran sus lágrimas porque te sabía lejano. Ella sabía que le pertenecías a esa otra y a esa otra no la podía traicionar. Ella era un ángel y era incapaz de hacerle daño a alguien. Te voy a decir algo, José Manuel, ven. Mira, si es verdad de eso que las almas sienten, a Ángeles no le gustaría verte tan destrozado como estás, tan angustiado. Andrea, Andrea, es que no puedo hacer nada porque cada día esa angustia va creciendo y va creciendo y entonces... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no puedo olvidarla, Andrea. No puedo olvidarla, entiéndeme. Y por otro lado, por otro lado, siento... siento que mi corazón pertenece a otra persona. ¿Qué dices? No es cierto, José Manuel, no es cierto. Cuando se ama así como la amaste a ella, no se olvida nunca. Andrea, tienes razón, pero eso es lo que decimos todos. ¿Cómo? Sí, en los sentimientos. Nadie manda. Y tú, tú, Andrea, te metiste en mi corazón. Fuiste tú. Gracias. Gracias porque me enseñaste lo que es amar nuevamente. ¡Gracias! 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 Lo que dices no es cierto, José Manuel. No es cierto, porque cuando se ama como tú la amaste, ella no se olvida nunca, nunca. Tienes razón, tienes razón, Andrea. Tienes toda la razón. Eso es lo que decimos todos. Pero los sentimientos nadie manda. Y tú, Andrea, tú te metiste en mi corazón. Perdón, tú me enseñaste. Tú me enseñaste lo que es amar nuevamente. Ay, este es un sueño, este es un sueño. De los muchos que he tenido contigo. Es más, espérate, despiérdate, que ya es tarde, despiérdate. Te voy a pellizcar para que veas que no es un sueño. No, 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 no me pellizques. No me pellizques. Lo único que quiero es que me quieras. Quiere más y como yo te quiero a ti. Ay, José Manuel, no, no. Yo siempre te he querido. Siempre, siempre, siempre. Tú hiciste el milagro de que volvieras a sentir lo que es el amor. ¿Te das cuenta que en cierta forma me estás diciendo que me quieres? Sí. ¿Sí? Sí. Ay. Ay, es que... A ver, hay algo que te angustia. ¿Qué te pasa? Sí, es... ¿Qué? La última, la última petición de Ángeles fue donar su corazón. Entonces, para mí eso se ha vuelto una obsesión porque quiero, quiero conocer a la persona que le hicieron su trasplante y... Entonces, Ángeles, después de morir, salvo una vida. Sí. ¿No es maravilloso? A mí se me hace formidable. Imagínate, dar vida después de la vida. Eso se me hace maravilloso, Andrea. Y hoy en día, en el pecho de alguien, está latiendo su corazón. No cabe duda, José Manuel. La señorita Ángeles, era una santa, una santa, porque gracias a ella, otra persona está gozando de la vida. Mira, mi niña. Ángeles fue quien hizo el milagro, José Manuel. Yo estoy segura que su bondad es la que te permite estar libre ahora. Ahora pellízcame tú, porque siento que soy yo el que está soñando, te lo juro, te lo juro. Hace tanto tiempo, Andrea, tanto tiempo, que mira, hemos sentido esta paz, esta tranquilidad. Y así va a ser, mi amor. Así va a ser de ahora en adelante. Ya, no más angustias, no más noches de pesadillas y de desvelos. No se terminaron los tormentos porque yo voy a estar contigo para protegerte y para cuidarte. Tanto que no quisiera que este momento se acabara. Nunca, nunca. ¿Qué pasó? Andrea, la vez pasada te pusiste igual. No, José Manuel, no pasa nada. Es una cicatriz, ¿verdad? ¿Por qué tienes esa cicatriz en el pecho? No, no, por favor, no me preguntes más. Perdón. Es que yo prefiero no hablar de eso. Ahí está Juan Carlitos. Seguramente te está esperando. Sí, pero seguramente vino por casualidad porque no le dije nada de la fiesta. Usted debe ser José Manuel del Álago. Sí, señor, y usted debe ser don Filemón, ¿verdad? Mucho gusto. Qué gusto ni qué nada. Usted y yo tenemos que hablar de hombre a hombre. Gracias, Juan Carlos. No acepto tener una hija mentirosa. Usted también me engañó, Juan Carlos, y me duele. Porque pensé que usted era un hombre serio, digno de fiar, que era una buena persona. Y por eso lo acepté en mi casa como amigo de... ¡Esta impustera! ¡Aca, don Filemón, por favor! Digo, con todo respeto, yo sé que usted es el padre de Andrea, ¿sí? Pero por favor no le hable así. ¡Y usted no se meta en esto! Yo trato a mi hija como mejor me parece. Bueno, ¿te das cuenta cómo Andrea es una cualquiera? Menos mal que te libraste de ella a tiempo. Sí, Annie, tienes razón. Y gracias a lo que vamos a hacer dentro de muy poco tiempo, vas a estar fuera de esta casa. Don Filemón, perdóneme. Usted está siendo muy duro con Andrea. Usted es un traidor y un mentiroso. No quiero que vuelva a pisar mi casa. No acepto en ella a hombres como usted. Porque nosotros somos pobres, pero decentes. Ellos no tienen por qué defender a mi Andrea. No tienen por qué hacerlo. Camine para la casa. Usted es una embustera, pero es decente. Es una vergüenza que dos hombres se estén peleando para usted en la calle. Por favor, don Filemón, no avergüence a Andrea de esa forma. ¿Qué dices, por favor? Yo le prometo que Andrea no ha hecho nada malo. Vamos. ¡Vámonos! Buenos días. José Manuel. Bueno, ¿estás bien? Sí, estoy bien, gracias. Hola, José Manuel. Le conté a Andrea lo del incendio. Y me preguntó por los bocetos, pero... Yo no sé nada, solamente tú sabes. Gracias, Juan Carlos. Precisamente con ella tengo que hablar en este momento. Si nos disculpas. ¿No te pasó nada? No, gracias. No tengo bocetos, Andrea. Estoy en la ruina. José Manuel, esos bocetos eran maravillosos. Eran maravillosos, sí. Eran maravillosos, únicos, originales, destinados al éxito. ¿Y ahora qué? No los tengo. Están quemados, Andrea. ¿Pero cómo fue? Nadie se lo explica. Bueno, pero lo bueno es que a ti no te pasó nada. No, afortunadamente no. ¿Pero qué voy a hacer? Estoy perdido. Eso normal es que no puedes darte por vencido. Todavía no es el día de la presentación. ¿Y qué falta, Andrea? Solo unos días, por el amor de Dios. Bueno, pero habrá tiempo suficiente. Ya vas a ver que sí. ¿Tiempo suficiente? Andrea, entiéndeme. Así trabajemos día y noche, no la vamos a librar. El tiempo ya lo tenemos encima.